Lamentablemente tuvimos un error con el audio de este unboxing y no tuvimos la oportunidad de hacer este unboxing así en vivo y al natural. Sin embargo, los voy a dejar con las imágenes del unboxing, mientras yo les comento un poco de las especificaciones. Mi gente, esta tablet Huawei MatePad Pro cuenta con unas dimensiones de 246 x 159 x 7.2 milímetros, ese es el grosor y tiene un peso de 460 gramos, es bien, bien cómodo. La parte frontal es de cristal, aunque no especifican qué cristales que se está usando, la parte trasera es de aluminio y el frame, lo que es los bordes, es de aluminio también. Tiene soporte de nano SIM y tiene soporte del stylus que como nombre Huawei decidió ponerle el M-Pen y eso es parte también del unboxing porque tenemos el M-Pen y el keyboard, que es un keyboard muy interesante, fácil, muy fácil de conectar. Hablemos un poco de la pantalla señores, como pueden ver la pantalla es LCD, 16 millones de colores con un tamaño de 10.8 pulgadas de manera diagonal con una resolución de 2560 x 1600. El brillo al máximo puede alcanzar hasta unos 540. Viene cargado con Android 10, MI 10 y no, no viene con los servicios de Google. El procesador es el Kirin 990 de 7 nanómetros, es un octa-core y la tarjeta gráfica es la Mali G76. Su capacidad es de 128 GB con 6 GB de memoria RAM o 256 GB con 8 GB de memoria RAM y la tercera opción es de 502 GB con 8 GB de memoria RAM. La que tengo aquí conmigo es de 128 GB. Es UFC 3.0, la cámara principal es de 13 megapíxeles con capacidad de grabar videos en 4K y la cámara frontal es de 8 megapíxeles con la capacidad de grabar videos en 1080. Si tenemos lo que es audio estéreo, cuenta con 4 speakers, 2 por abajo y 2 por la parte de arriba y este audio viene tuneado por Harman Kardon. Cuenta con una batería de 7250 mAh, una batería no removible y la carga, el cargador es de 40 W. Soporta también, esta es una de las únicas tablas en el planeta Tierra que soporta carga inalámbrica, para mí es una muy buena noticia de 15 W. Y también puede proveer de una carga inalámbrica reversible de 7.5 W. Viene en colores de Midnight Grey, White, que es el blanco, Green, Verde y Orange. Esta como pueden ver es la Midnight Grey, pero para mí se ve más como un Navy Blue. No sé por qué le pusieron Midnight Grey, pero para mí se ve Navy Blue. Esta tablet la pueden conseguir alrededor de unos 450 euros y en México está en 15 mil pesos con el teclado y el M-Pen. Y si la quieres sin los accesorios está en unos 12 mil 999. Una tablet para maximizar tu productividad en verdad. Junto con el teclado hacen la combinación perfecta para lo que es la productividad. Se siente muy bien, fácil de conectar tanto el M-Pen, tú solamente con conectarlo de manera magnética al lado se conecta y el teclado también solamente con ajustarlo se va a conectar directamente y ya puedes comenzarlo a usar. Este fue el unboxing. Vuelvo y les pido disculpas porque tuvimos un problema con lo que es el audio. Díganme aquí que ustedes piensan de esta tablet y si quieren que yo le haga un full review. Eso ha sido todo por este video. Más información en la descripción. Marciano Tech cierra sección.